¿Hay alguien de los que me está oyendo que hubiese podido vivir sin música? Que yo he venido a hacer esto, a contar y a cantar. Es complejo, pero su complejidad deriva en una absoluta sencillez. Eso es lo bonito. Yo llevo escuchándote en bucle el último año, no me preguntes por qué. Nunca he cantado una letra con la que yo no haya estado de acuerdo. Al final se va repitiendo porque siempre hay una primera vez. Para todo. ¿Algo pendiente? ¿Se te queda algo por hacer? Arreglar todo el desastre que hice. Y aquí sí que me la juego, ¿eh? No. Para siempre. Aquí vas a ganar. ¿Sí? Sí. Ya estoy en ello. ¿Creíste que aquella canción de aquel cantante, en aquel club, en aquella noche, fue escrita para ti? La música sigue teniendo ese poder de conectar con el alma, ¿no? ¿No será que tú en sí ya eres un instrumento musical y te apetece jugar con ellos? Yo llevo a mi madre en la garganta, a mi madre y a las mujeres de mi casa. ¿Qué te ha enseñado de la vida a la música? ¡Guau! Y cinco, seis, siete, ocho. ¡Gracias! 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 Cuando acabemos me tiro al alcohol! Me la tiene claro quién va a quedar. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!